¡Vaya Sabon! El Grupo Mágico Esto es para el Maestro El Perrito Delgado En el Cielo Todo es el Grupo Mágico Todo es el Grupo Mágico Todo es el Grupo Mágico Senalo Cueros Martín Pantilla Y tú también, Lolito Pantilla Ven Cheva Vaya Sabon El Grupo Mágico Internacional Así es, Manuel Pantilla Para el Maestro Enrique Delgado Con cariño Oye Rompe Ajá Vacila, vacila Oye, Chico Ahí Ahí Eso Y te lo dice El Grupo Mágico Internacional De Manuel Pantilla Ahí Vamos 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 a hacer esa guitarra Y para mi gente de Colombia, Chile Vaya 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 Vaya